Él es Cristóferita Barbosa, un joven bogotano que vivió cuatro días en la habitación del rechazo en el aeropuerto del DF en México. Una habitación que no cumplía con ninguna norma sanitaria, olía horrible, todos dormían sobre todos, había pocas colchonetas, pocas camas para tanta gente, un solo baño. Asegura que de su avión fueron aisladas otras 60 personas, entre ellas varios colombianos, y todos tenían lo mismo en común. Nunca nos dieron explicaciones ni a mí ni a los demás por qué no fuimos admitidos en México, pese a que nosotros teníamos todo en regla. El trato super inhumano de migración a México. Aseguran además que solicitaron en varias oportunidades a las autoridades mexicanas la presencia de la Embajada Colombiana. Nunca se presentaron, pues no sabemos si a ellos les dijeron, si no les dijeron, pero nunca un representante del gobierno colombiano llegó al aeropuerto. El gobierno nacional ya anunció una reunión con el mexicano para tratar la situación migratoria de ambos países, solicitando el trato digno de los viajeros que salen desde Colombia, que será el próximo 24 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos aceptó la propuesta de celebrar una mesa de trabajo sobre asuntos sensibles de carácter migratorio de interés para dos partes. La defensa de los derechos de nuestras y nuestros nacionales orientan la acción de esta cancillería. Yo creo que solicitar al gobierno, al presidente, ya que esta reunión es muy importante, que nos den las mismas condiciones de igualdad. Por lo menos nos respeten esos derechos básicos humanos al llegar a un país. Según las cifras de migración Colombia, durante el 2022, 21.880 personas provenientes de nuestro país han sido rechazadas por el país azteca.